La Facultad de Filosofía y Letras tiene su stand en la Feria del Libro. Este año se realiza hasta el lunes 9 de mayo. Podés visitarlo en el predio de la Rural. En el pabellón amarillo está el número 1701. Los horarios son de lunes a viernes de 14 a 22 horas, y sábados y domingos de 13 a 22. En el stand de la Feria habrá un 50% de descuento en el precio de nuestras publicaciones, como el que se ofrece en forma permanente a estudiantes, docentes y graduados en la librería de nuestra Facultad. ¡Los esperamos! Gracias por ver el video.